La obra con todo nuestro corazón en este día, que precioso es disfrutar de la presencia del Señor en nuestras vidas. Es lo mejor que le puede pasar al hombre, experimentar a Dios en su vida y en su corazón. Ahí es donde Dios bendice, donde Dios prospera, donde Dios nos hace realmente creer verdaderamente en Él. Gloria al Señor. Así que antes de que tomen sus lugares, ¿qué le parece si hacemos una oración para pedirle al Señor que Él tome el control de este servicio en esta tarde, ahí donde está Padre Celestial? Que Tu Palabra sea de bendición para cada uno de Tus hijos que estamos aquí reunidos en este lugar. Bendice también, Señor, aquellos que nos siguen siempre a través de las redes sociales, a través de YouTube de diferentes formas, Dios. Que esta Palabra sea de bendición para cada una de esas vidas. Lo deseamos y te lo pedimos con todo nuestro corazón en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Así que quiero decirles que hoy van a tener sus clases los jóvenes. Gracias a Dios ya pudimos nuevamente recuperar ese lugar donde tienen sus clases. Así que pueden pasar para allá y ustedes, los que se quedan aquí antes de que se vayan, pues saluden a su vecino antes de que se toquen sus lugares. No les bendiga a cada uno de ustedes, sean todos bienvenidos. Les bendiga a cada uno de ustedes, sean todos bienvenidos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Era esta tiendita de campaña que Dios construyó en el desierto, hecha de pieles, imagínense, hecha de puras pieles de los sacrificios que Dios recibía. Por medio del sacerdocio, levita que él estableció para que administraran dentro de este lugar, de esta tiendita de campaña llamada el tabernáculo. ¡Gracias por ver el video! Y yo creo que ya a estas alturas pues hemos llevado un recorrido muy bonito, muy impresionante acerca de esta enseñanza que yo espero cada uno de ustedes, nuestros amados hermanos oyentes que siempre nos siguen a través de las redes sociales, que se estén disfrutando de esta palabra, tanto como lo estamos haciendo nosotros. Sí lo disfrutan, ¿verdad? Disfrutan este ambiente de la palabra, el ambiente de Dios es precioso, es de unirse en el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Quiero hablar de la estructura del tabernáculo, Éxodo capítulo 26, vamos a abrir la Biblia allí y vamos a comenzar a hablar de lo que era este lugar en específico. La razón por la que Dios me mostró a través de esta enseñanza, empezar de lo que era el arca del pacto, es porque fue el orden que Dios le dio a Moisés. Los que en otras ocasiones hemos estudiado el tabernáculo, no sé si notaron que lo hacíamos de una forma, lo hacíamos del atrio hacia adentro, pero en realidad Dios comenzó de adentro hacia afuera. Comenzó con el arca del pacto, después le fue mostrando a Moisés todo lo que él quería que le hiciera cuando le construyó este altar, este tabernáculo, esta tiendita de campaña para que habitara Dios allí en ella. Imagínese usted haciéndole una habitación a Dios para que él more, para que él esté presente, para que él a través de esa manifestación pudiera darle al pueblo de Israel instrucciones para bendecirlos, para prosperarlos, para que le sirviera, para que le obedeciera. No solamente les dio el tabernáculo, sino que también les dio ordenanzas y les dio mandamientos, o los diez mandamientos, aparte de la ley de Moisés. Dice, perdón, el capítulo 26 del libro de Éxodo, harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de veintiocho codos y la anchura de la misma cortina de cuatro codas. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Cinco cortinas estarán unidas una con la otra y las otras cinco cortinas unidas la una con la otra. Aquí estamos viendo la forma que Dios estaba estableciendo la estructura del tabernáculo. Harás también 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas, o sea, vamos a decirlo de esta manera. Estos corchetes de oro que Dios le ordenó que hiciera a Moisés era para formar el tabernáculo, para formar las paredes, para formar la tienda de campaña que Dios le había ordenado a Moisés. Estamos hablando de estas cortinas. Verdad, que son precisamente la forma en que Dios le ordenó a Moisés que la hiciera. Harás también cortinas de pelos de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, o sea, para tapar la parte de arriba del tabernáculo. La longitud de cada cortina será de treinta codos y la anchura de cada cortina de cuatro codos. Una misma medida tendrán las once cortinas. ¿Y qué le dice Dios? Las unirás y las pondrás a los lados del tabernáculo para que podamos así entender la importancia que tiene esto que Dios le estaba ordenando. Harás así mismo cincuenta corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Versículo once es donde estoy leído. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de cada cortina que sobra, colgarás a espaldas del tabernáculo. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de diez codos y de codo y medio la anchura. Aquí vamos a ver algo interesante para poder comprender que estas ordenanzas que Dios le estaba dando a Moisés tenían sentido y tenían un plan muy específico en lo que Dios estaba dando. Todo lo dado del tabernáculo, todo lo que era la estructura del tabernáculo, todo fue hecho de madera de acacia cubierta con oro. Y todo estaba o todo estaba sostenido por sockets o por vasas. Las vasas eran las partes que iban enterradas en el suelo para que allí fueran sostenidas las vasas que Dios le ordenó a Moisés que construyeron. Toda la estructura del tabernáculo fue hecha de cuarenta y ocho tablas. Veinte tablas estaban hacia el norte, veinte hacia el sur, seis hacia el oeste y seis estaban hacia el lado opuesto. Todas, cada una de ellas, de estas barras, eran estas seis que, las últimas seis que menciono, son las que estaban en las esquinas de cada uno de los lados del tabernáculo para que de allí pudiera tomarse la estructura específica que Dios le había dado a Moisés. Cada cosa tenía un plan y un propósito. El largo total de lo que era el tabernáculo era de treinta codos. Y si usted mide lo que es un codo, de lo que viene siendo de la punta de su dedo a la parte del codo, son aproximadamente cuarenta y cinco centímetros cada codo. Así que, si nosotros sumamos lo largo del tabernáculo que eran treinta codos, entonces estamos hablando de que el tabernáculo medía cuarenta y cinco pies de largo o trece metros y medio, para que usted tenga una idea de lo largo que era. Cada una de las cuarenta y ocho tablas, tablas, perdón, tenía, cada, cada una tenía codo y medio de ancho, o sea, aproximadamente unos setenta centímetros. Fíjese usted la importancia de esto, que no era una pared sencilla, ni era una pared débil, era una pared que era bastante ancha, por lo que habla la Biblia acerca de la anchura de cada una de las tablas, setenta centímetros, que viene siendo, son cuarenta y cinco centímetros por un codo, pero codo y medio da exactamente setenta centímetros de ancho. La altura era aproximadamente diez codos, como dice ahí la palabra de Dios. ¿Sabe lo que son diez codos? Son aproximadamente cinco metros, aproximadamente de altura, o sea, pudiéramos decir que realmente era una campaña, una tienda de campaña que era realmente alta, y que para poder administrar en ella, pudiéramos decir que era alta, reducida, pero a la vez tenía exactamente el plan, la intención y el deseo de Dios, que a través de esa forma que Él estableció, Él pudiera habitar en ese tabernáculo, y que pudiera a través de ese tabernáculo hablar con el pueblo de Israel. En Éxodo 25, versículo 8, dice, la Biblia claramente harás un santuario, hablando de este tabernáculo para mí, y habitaré en medio de ellos, o sea, yo voy a estar en medio. Era la razón por la que usted va a notar en esta gráfica, que el tabernáculo estaba en medio, y donde estaban las tribus de Israel, estaban alrededor del tabernáculo. Y esa era precisamente la intención, me harán un tabernáculo para habitar en medio de ellos. Así que nosotros notamos aquí exactamente que la altura era de 5 metros, y también de 5 metros, igual que la altura era exactamente la anchura. ¿Cuál era realmente la idea de Dios cuando erigió eso? Entonces, fíjese que hay cosas importantes que vamos a poder aprender en esta noche. Dios estaba estableciendo un fundamento para poder dirigirse al pueblo de Dios. Y la Biblia dice, 1 Corintios 3.11, que nadie puede poner otro fundamento que el que Dios ya ha puesto para poder tratar con nosotros. El tabernáculo era el santuario, y no solamente era el santuario, sino que era la habitación de Dios. Era donde Dios habitaba, era donde Dios se aparecía al pueblo de Israel. En Deuteronomio 31.15, dice la Biblia que Dios se apareció en el tabernáculo. Imagínese usted lo impresionante, lo precioso, y también lo divino que sería poder ver la gloria de Dios en ese lugar. Poder ver la columna de fuego cuando Dios estaba ahí en ese lugar. No era realmente cualquier cosa lo que Dios estaba haciendo, sino que estamos hablando de una habitación de Dios, sino que estamos también hablando de un santuario donde Dios habitaba, donde Dios se aparecía, donde Dios trataba con el pueblo de Israel, pero que también todo esto realmente era tipo y figura de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. En Hebreos capítulo 9, vamos a leer la Biblia, Hebreos capítulo 9, versículo 6, leemos lo que la Biblia dice acerca de esto para poder ir comprendiendo realmente el sentido de lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel y cuál era realmente la intención de Dios manifestarse a través de ese tabernáculo. Dice Hebreos 9, versículo 6, de esta manera, y así dispuestas esas cosas en la primera parte del tabernáculo donde entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, según lo vemos en el capítulo 18 del libro de Números, del versículo 2 en adelante. Estamos hablando del lugar donde se encontraban los utensilios que eran el candelero de oro, el altar del incienso y la mesa de los padres. Esta era la primera parte del tabernáculo donde entraban los sacerdotes continuamente para oficiar dentro del tabernáculo que Dios había establecido. Pero la segunda parte que viene siendo en donde estaba el lugar santísimo, solamente el solo sacerdote podía entrar una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece para sí mismo y también por los pecados de la ignorancia del pueblo. Versículo 8, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que estuviera, este, la primera parte de este tabernáculo estuviese en pie. En otras palabras, Dios no iba a abrir otro camino entre tanto que el tabernáculo que Él había erigido en el desierto estuviera en pie. Lo cual, escuchen bien esta porción, versículo 9, lo cual era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consistía solamente en comidas, bebidas, viandas y diversas abrupciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección o hasta el tiempo en que Dios tendría y establecería un nuevo sistema para poder tratar con nosotros. Por eso, vamos a ir dándonos cuenta de algo importante. El tabernáculo era para tratar con Israel, pero cuando en Hebreos 9 habla, habla de algo más importante que el tabernáculo en el desierto, sino que ahora habla de la presencia de Cristo en esta tierra y no solamente para revivir al pueblo de Israel, sino que también venía con la intención de acercarse también a los que estaban lejos, a los que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso dice el versículo 11, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, sumo pontífice de los bienes que habían de venir, que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos como este, no hecho de manos, no hecho por los sacerdotes levitas, no hecho por la tribu de Levi, sino que está hablando del más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber no de esta creación, gloria a Dios, hablando de la importancia o de lo que tipifica a Cristo el tabernáculo en el desierto y no por la sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino que por su propia sangre entró una sola vez en el santuario al Santísimo habiendo obtenido, escuche bien esto, eterna redención, no una redención temporal, sino que este, que vino a ofrecerse, vino a obtener una eterna redención, no una redención temporal como lo hacían en el tabernáculo, el tabernáculo solamente traía el perdón temporal del pecado al hombre y eventualmente si el hombre le fallaba a Dios tenía que volver a ofrecer sacrificios y presentes para volver a ser perdonado, ahora piense usted la importancia que tiene la sangre poderosa, sublime, santa de nuestro Señor Jesucristo que vino a ver eterna redención a todo aquel que se acerque a Él creyendo con todo su corazón, ahí es donde está la redención del hombre, ahí es donde está la redención de aquellos que habían de creer en Jesús, por eso estando ya presente Cristo por el más amplio y más perfecto tabernáculo por eso el tabernáculo en el desierto mientras dice Hebreos capítulo 9 que leíamos mientras estaba en pie el tabernáculo en el desierto el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos no podía llegar a establecerse entre tanto que el otro tabernáculo estuviera en pie todo a su debido tiempo por eso cuando ya se presentó Él aquí pudiéramos decir que traía todos los bienes todas las bendiciones el perdón de nuestros pecados la remisión de nuestras vidas el perdón absoluto y eterno de nuestros pecados que ya no tenemos por qué lidiar con ellos porque ya hay alguien que pagó por ellos ya hubo un sacrificio perfecto perfecto porque dice la Biblia que Él se ofreció sin mancha y sin contaminación no hizo pecado Él fue el sacrificio más excelente que pudiera haberse ofrecido en favor de la humanidad en favor de nosotros en favor del pecador por eso la sangre de Cristo que limpia de todo pecado todo aquel que se allegra Dios tiene oígame bien asegurado el perdón de sus pecados por el sacrificio perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Él sea la gloria la honra y el honor en esta tarde preciosa gracias a Dios así que Dios estuvo en el tabernáculo pero ahora se presentó en una forma visible Dios por eso la Biblia habla de la manifestación de Dios en carne Él como hombre como humano experimentó realmente lo que ustedes y yo experimentamos en nuestras vidas vino a hacer un sacrificio perfecto pero también vino a participar de una naturaleza humana como nosotros para que a través de esa naturaleza humana pudiera venir la remisión de nuestros pecados el sacrificio perfecto en el capítulo Dios perdón del libro de Hebreos dice en el versículo 14 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte o por medio del sacrificio al que tenía el imperio de la muerte es a saber al diablo escuche esto esto es algo precioso que la iglesia de Jesucristo no debe de ignorarlo así que así como ustedes y yo participamos de carne y sangre de una naturaleza humana Él también participó de lo mismo pero venía con la intención de destruir y de arrebatarle el reino de muerte al que tenía el imperio de la muerte que reinaba sobre nosotros dice la Biblia Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y estábamos que dice destituidos completamente de la gloria de Dios estábamos destituidos de la gloria de Dios pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer la obra del diablo que estaba en nosotros para eso apareció Jesús para que por medio de un sacrificio de muerte nosotros pudiéramos derrotar el imperio de muerte que reinaba sobre nosotros así que la muerte ya nos enseñorea de los hijos de Dios la muerte ya nos enseñorea de los hijos de Cristo ahora podemos decir como decía el apóstol donde está o muerte tu aguijón y donde o sepulcro tu victoria sorbida es la muerte en victoria por medio de aquel que nos amó por medio de aquel que murió y resucitó la resurrección de Jesús nos da la garantía de que nosotros andamos en novedad de vida porque así como Él se levantó de entre los muertos así Él va a levantar también a todos que durmieron en Jesús porque todos aquellos que creyeron en Cristo en el pasado y dieron sus vidas por el Evangelio y murieron alabando y glorificando a Dios tienen la esperanza de que en su venida esas tumbas se abran para poder sacar a aquellos que están ahí porque todos aquellos que sirvieron a Dios que aceptaron el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo tienen la garantía de destruir la tumba aunque en la que se encuentran con vida cuando Él aparezca la tumba de su gloria para llevarnos con Él todo esto todo esto se logró por el sacrificio perfecto que Él vino a hacer como el cordero en un lado como el cordero que quita el pecado del mundo imagínese usted si nosotros analizamos el poder que tiene la sangre de Jesucristo es un poder inimaginable ni los cristianos se la saben ni muchos cristianos han entendido el poder que tiene la sangre de Jesús ¿saben por qué? porque cuando el diablo viene a nuestras vidas a querer destruirnos cuando el diablo viene a querer sacarnos de los plan de Dios la sangre de Jesús responde por nosotros todos los que hemos sido oiganme bien todos los que hemos sido perdonados por Jesús tenemos la marca de la sangre en nuestras vidas tenemos la marca oiganme bien de aquel que nos redimió para poder llegarnos de esperanza para poder darnos una visión de que existe un reino precioso que nos pertenece no importa lo que pase en nuestras vidas hay un reino que le pertenece a la iglesia de Jesucristo y ese reino es el reino de los cielos que pito sea su nombre en esta carne preciosa oh amén amén Señor así que por cuando los hijos participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo para destruir por medio de muerte la muerte que estaba reinando sobre nosotros escucha el versículo 15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda absolutamente toda la vida sujetos a servidum o sea éramos esclavos del pecado éramos esclavos del pecado y no teníamos escape no había forma de escapar del pecado estábamos en prisiones estábamos aprisionados estábamos en cárceles y no había forma de ser liberados no había forma de salirnos de ahí de donde nos encontrábamos pero un día oímos hablar de que alguien pagó el precio por nuestro rescate sabiendo oíganme bien esto nos dimos cuenta de que estábamos presos no entendiendo no dándonos cuenta no sabiendo que ya alguien había pagado la fianza para que pudiéramos salir de esas cárceles en las que nos encontrábamos de esa esclavitud en la que nos encontrábamos hubo alguien que pagó el precio requerido para que pudiéramos salir de ese lugar donde nos encontrábamos por eso es que ahora entendemos que la sangre de Cristo fue la que hizo posible la gran liberación sobre nuestras vidas por eso Señor damos gracias por este sacrificio perfecto que ofreciste en la cruz del Calvario aquí es donde podemos notar que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así como estaba en el tabernáculo reconciliando al pueblo de Israel Dios estaba en Cristo porque ciertamente versículo 16 no socorrió a los ángeles o sea no vino a redimir el reino angelical no vino a redimir querubines no vino a redimir a gente que no necesitaba vino a redimir a pecadores y pecadores de los buenos gracias Dios no supe como decirlo pero yo creo que en eso somos bien expertos verdad porque tenemos esa naturaleza por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y escuche usted y fiel pontífice o sumo sacerdote en lo que es para con Dios para expiar para expiar los pecados yo puedo decir del mundo porque porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo de tal manera que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda sino que tenga la vida eterna por cuanto el mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados ay Dios que preciosa es la palabra de Dios cuando Cristo se hizo presente venía por el venía siendo como el más amplio y más perfecto tabernáculo era el tabernáculo de Dios entre los hombres según Apocalipsis 21 3 ese era Jesús el tabernáculo significa que venía en la gloria de Dios a través de un cuerpo visible que era Dios redimiendo Mateo 1 23 que traducido es Emanuel Dios con nosotros o sea Dios estaba en Cristo 2 Corintios 5 19 reconciliando al mundo Dios estaba en Cristo así como Dios estaba en el tabernáculo redimiendo al pueblo de Israel sacándolo de donde de la esclavitud ahora si nos entendemos mejor ¿verdad? de donde sacó Dios a Israel de la esclavitud de donde me sacó a mí de la esclavitud de donde de la esclavitud en la que se encontró que fue lo que hizo nos redimió que fue lo que hizo perdonó nuestros pecados que fue lo que hizo nos dio una nueva vida nos dio una nueva esperanza por eso dice la Biblia si alguno ya está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todo es hecho nuevo completamente cuando el vino a redimirnos hizo todo 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 absolutamente todo de los pies a la cabeza Isaías dice que éramos de los pies a la cabeza que éramos yo no lo dije lo dijeron ustedes que éramos una hinchazón y no le saltó decir podrida de los pies a la cabeza dígame usted si realmente no necesitábamos de alguien que nos sacara de ese lugar dígame usted si realmente no necesitábamos de un redentor dígame usted si realmente no necesitábamos que alguien que alguien ofreciera un sacrificio perfecto para poder nosotros tener amistad con Dios para poder entrar a su presencia para poder disfrutar de la gloria de Dios para poder disfrutar de sus bendiciones para disfrutar oígame bien de una amistad genuina cercana pudiéramos decir de una manera tan cercana a Él como que Él como que Él quiere vivir quiere habitar quiere estar en nosotros por eso vamos tratando de ir comprendiendo que es lo que realmente Dios quiere hacer cuando nos redimimos Israel no podía entrar al tabernáculo porque no cabrían ahí en el tabernáculo pero ahora que Dios está tratando con nosotros ahora fíjense bien por su Espíritu ahora nosotros tenemos la posibilidad de permitir que podamos nosotros entrar a su presencia y que nada nos pueda impedir tener una comunión abierta con Él es lo más precioso que nos ha pasado en esta vida es lo más glorioso que le ha pasado a esta humanidad en este tiempo en la etapa en la que estamos viviendo que ahora podemos tener una amistad con Él que ahora podemos allegarnos a Él Él dijo todo lo que pidieres en oración creyendo que lo vas a recibir te va a venir eso quiere decir yo estoy tan cerca de ti como tu creador como lo que cuando tú hablas a alguien y le expresas lo que sientes y le dices lo que quieres y le dices lo que sientes y le dices el dolor que tienes y le dices lo que estás pasando porque estás sufriendo si tienes a alguien tan cerca de ti gloria al Señor un privilegio de que no podían disfrutar los israelitas bendito el Señor así 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 Dios se presentó de una forma visible para poder tratar con nosotros para acercarse a nosotros para estar cerca de nosotros el vino y se acercó a nosotros o no dice eso la Biblia que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesús hemos sido hechos cercanos nosotros por la sangre de Cristo vino Dios y se acercó a nosotros vino Él y nos buscó a nosotros Él nos buscó antes que nosotros le buscáramos a Él Él vino antes de que nosotros le buscáramos a Él Él ya ofreció todo a nuestro favor Él ya vino y se presentó en este mundo no hay razón para estar lejos de Él gloria al Señor así que Dios se presentó a través de un cuerpo visible a través de un tabernáculo no hecho de manos es a saber un tabernáculo que no tiene nada a ver que ver con lo que hay en la tierra porque no es de esta creación no es de esta tierra no utilizó los elementos de la tierra no utilizó las bases las bases no utilizó el oro no utilizó la madera no utilizó nada de eso se presentó a sí mismo para ofrecerse a Dios en sacrificio perfecto para librarnos del pecado y de la muerte gracias ahora Cristo también mora en la iglesia vamos a irnos por paso porque esto es importante primero dijimos que Dios habitó en Cristo para reconciliarnos con Dios Dios ahora también habita en la iglesia en el capítulo 2 del libro de los Efesios versículo 22 vamos a leer el versículo 21 y 22 en quien todo el edificio estamos hablando de Jesús cuando comienza diciendo en el versículo 20 edificados o edifiquen sus vidas sobre el fundamento de apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor está hablando de la función de la iglesia en esta tierra en quien vosotros también sois juntamente edificados para escuche estas palabras para morada de Dios en espíritu que era lo que era el tabernáculo era una morada de Dios era un lugar donde Dios se manifestaba era la casita o la tienda de campaña donde Dios habita como iglesia ustedes y yo somos edificados para morada de Dios en espíritu y en primera de Pedro capítulo 2 versículo 15 vamos a leer lo que dice en primera de Pedro capítulo 2 versículo 15 donde dice de esta manera primera de Pedro 2 5 perdón te equivoqué primera de Pedro 2 5 vosotros también hablando de la iglesia del señor vosotros también como piedras vivas ser edificados o sea estamos siendo edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo ¿sabe usted lo que realmente implica esto lo que significa esto ¿sabe lo que significa realmente ser un sacerdote administrador como lo eran los sacerdotes administradores dentro del tabernáculo vosotros también dice tenemos que entender que estamos dentro de una casa espiritual de un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo por lo cual como dice la escritura aquí yo pongo en la piedra principal del ángulo que está diciendo aquí el apóstol que nosotros tenemos que entender que ustedes están siendo edificados como iglesia para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios cada vez que usted sacrifica probablemente hoy sacrificó que pudiéramos decir que era más rico quedarse en la casa pero usted quiso sacrificar que a veces no tiene ganas de llorar pero no se deja llevar por las ganas que significa eso sacrificio por eso nosotros tenemos que aprender a sacrificar si usted no sacrifica es muy probable que Dios no le dé las mismas bendiciones que quiere darle cuando nosotros actuamos por la fe aprendemos a sacrificar el hombre el hombre que no actúa por fe no sacrifica nada o sea hasta se inventa algo para no ir a la iglesia por eso los sacrificios espirituales que nosotros estamos ofreciendo tiene que ver con la administración de nuestra vida espiritual por eso usted tiene que aprender y darse cuenta que usted es el sacerdote oficiante el sacerdote administrador de su vida espiritual por eso el apóstol dice que tenemos que darnos cuenta todos los que amamos a Dios que nosotros estamos siendo edificados vosotros dice nadie va a ofrecer sacrificio por usted vosotros como piedras vivas tienen que aprender que están siendo edificados y que están construyendo una casa espiritual y un sacerdocio santo en sus vidas por eso cuando nosotros entendemos el proceso de los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo eran sacrificios literales ahora son sacrificios espirituales ustedes y yo para poder servirle a Dios vamos a tener que enfrentar muchas luchas en nuestras vidas vamos a luchar contra la depresión vamos a luchar en contra del desaliento vamos a luchar en contra del pecado que nos rodea todos los días cada momento de nuestras vidas vamos a tener siempre constantemente en nuestra vida diaria ofrecimientos para que pequemos contra Dios desde que usted sale de su casa usted va a comenzar a experimentar que hay cosas en su entorno que no le ayudan para su crecimiento espiritual y que son cosas que usted tiene que aprender a sacrificarlas por eso el ayuno la oración la consistencia en un servicio a Dios es algo que cada hijo de Dios tiene que aprenderlo y comenzar a practicarlo en su vida en su vida diaria si quiere usted crecer en el espíritu va a tener que aprender a sacrificar por eso tenemos que entender que este tipo de sacrificio que nosotros estamos haciendo lo estamos haciendo para que Cristo se vaya formando en nosotros el apóstol dijo hasta que Cristo sea formado en vosotros eso quiere decir que Dios que nuestro Señor está siendo cada vez más y más más fuerte en nuestras vidas vamos creciendo en el espíritu vamos creciendo en las experiencias espirituales y también escuche esto que es importantísimo también aprendemos las artimañas del diablo la Biblia le nombra padre de mentira el engañador el que está en nuestro entorno el que está en nuestro alrededor queriendo destruirnos dice Pedro 5.8 que dice que es un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar te va a atacar en los pensamientos para destruir tus emociones te va a atacar con el desaliento te va a atacar con la depresión te va a atacar probablemente en las áreas donde tú seas débil para poder Dios saber si tú realmente estás fuerte y capacitado para aprender a ofrecerle sacrificios espirituales a Dios todo está absolutamente está basado en nuestra mente cuando nosotros aprendemos a trabajar en esa área tan importante de nuestra vida si nosotros logramos controlar nuestra mente vamos a poder controlar las emociones vamos a poder controlar todo lo que sucede en nuestro entorno el sacrificio dice la Biblia que los sacrificios agradables a Dios son el corazón quebrantado escuche esto los sacrificios agradables a Dios son el corazón quebrantado y luego dice el corazón contrito y humillado Dios que no lo desprecia para poder mantener una vida de oración para poder mantener una vida de lectura de la Biblia de la palabra de Dios se necesita disciplina y se necesita sacrificar porque esto no se logra tan fácilmente en nuestra vida tenemos que entender que para hacer que nosotros seamos parte del ambiente de Dios tenemos que darnos cuenta que nosotros somos una casa donde Dios habita como iglesia en Hebreos en Hechos 3.6 perdón vamos a leer rápidamente esta última porción de la Biblia para así darles el tiempo para que no perdón es Hebreos 3.6 me equivoqué disculpen capítulo 3 del libro de los Hebreos versículo 6 vamos a leer en el nombre de Jesús pero Cristo como Hijo sobre su casa escuche esto que es interesantísimo porque Cristo está siendo formado en nosotros Cristo como Hijo sobre su casa la cual quienes son somos nosotros la cual somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y nos gloriamos en la esperanza que tenemos si usted logra entender esto si usted logra mantener esto en su vida usted es más que vencedor por medio de aquel que nos amó nuestro Señor y Salvador Jesucristo Cristo está siendo formado en nosotros Cristo está siendo formado en nuestras vidas Él quiere que aprendamos a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Él cómo podemos hacerlo pensando lo que dice Filipenses 4.8 tenemos que aprender a pensar todo lo puro todo lo justo todo lo honesto todo lo amable todo lo que es de buen hombre si hay una virtud una buena virtud dijo en esto tienes que aprender a pensar sacrifica a Dios alabanza y también págale tus promesas a Dios pónganse de pie en este ruso o sea que el tabernáculo es mucho más de lo que pudiéramos imaginar decíamos el tabernáculo tipificaba al verdadero y real tabernáculo llamado Jesucristo que vino y se presentó en este mundo y que era Dios el que estaba en ese tabernáculo también decíamos que Dios estaba en Cristo y también está en la iglesia y nuestra tercera etapa para nuestra próxima semana Dios está también en el creyente para que lo tengan en cuenta para la próxima semana y vamos a desarrollar esta enseñanza ahí donde están que les parece si oramos a Dios le damos gracias por esta palabra que nos ha traído en esta tarde Padre Celestial le doy gracias gracias por la palabra gracias porque yo sé Señor que tú has hablado a las vidas tú has hablado a los corazones tú de alguna manera Señor te has dirigido a alguien en esta noche yo te ruego que bendigas a ellos a cada uno de los que nos han sintonizado a cada uno de los que estamos aquí en este lugar cúmrenos con tu sangre Jesús que tu espíritu sea